Ahora si se casa uno, nomás porque yo soy bien atlético Pero si, eso, eso Nomás de la mano, de tanto jalar la pinche tierra Al rato que te quiera aventar, pues no te va a poder aventar Bueno, hace a poder, pues por eso te traigo a trabajar Yo soy bien inteligente Ni que ganas de pelear, tiene nada, nada, nada Discutir, ni que, ¿cuál, cuál esta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen en el S? ¿Cuál tóxica? ¿Ni cuál? No, lo que quiere me puede llegar Así, nada, que mágico, sí, ya me la sé Es que está, es mucho trabajo aquí, pero es que ya saben que somos muy pro Bueno mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video Esperando se encuentren muy bien, donde que nos estén viendo ya se la saben Pues aquí vamos llegando y le vamos a hacer un jalecito Vamos a quitar un zacate, vamos a ver si rentamos una máquina O no, no sé, pero que hay mosh, ¿es puro mosh, no bebé? Parece, yo no es soja Es que aquí enfrente casi no hay zacate No ponía atrás Está todo seco Vamos a quitar, limpiar toda esta yarda Es lo que les había dicho, pero ya está bien seco Entonces pensamos traer una zacate, pero vimos que no Es como, ¿qué será bebé? Grama Como grama Está bien muerta, ¿no? Vamos a limpiarle toda la yarda, a quedar limpiecito La pura tierra, no sé si va a echar semilla No sé, te la vamos a enseñar Ese es un cliente que nos llegó Es aquí donde vamos a hacer también el fence Pero dijo que lo iba a aplazar el muchacho Entonces vamos primero a empezar aquí ¿No hay mucho, no? Me parece que no ¿Atrás está grande? Mi esposa dice no hay mucho, ahí quiere ir Si ahora llegamos locos Que no hay mucho Pues aquí, mis amigos, vamos a quitar todo esto Pura grama, le vamos a dar un corte bien abajito Levantar todo y derrotiría Se ve que está seco ¿Vamos a sacarlo eso, verdad? Ya Vamos a sacar esto Agua Vamos a ver aquí Báricamente Es este pedacito ¿Viste? Para dejar toda la tierra Ya tronó la pala, ¿verdad? Vamos a empezar Vamos a empezar Báricamente 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros también. No hay ningún problema. Pero si quiere que le hagamos el cemento. Quizás ahí voy a grabar un video. Ya les voy a decir unos pedacitos. Cómo se hace el cemento en concreto. Pero ya estamos entrando los años. Estamos trabajando. Está bien. Y yo ya me voy. Porque ya me cansé. Ahorita voy a llegar por un pollo. ¿Quieres un pollo? Vamos. Ya me puedo hacer de comer. Porque. No viene cansada. ¿Qué? ¿A siempre? ¿A tomar? Ajá. Siempre hace. Ella de comer. Por eso el bebé se enoja. Se llega arrastrando. Ajá. Ajá. Por eso el bebé se enoja. Porque el bebé. Por eso dice que. Que mi esposa es el que la. Es la que lo engorda al bebé. Porque acá rato le ofrece comida. Ajá. 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 Ese bebé. Yo no. Yo tengo que comer un pollo. Voy por un pollo. Ahí hay tacos pero no se. Vamos tacos. Ajá. Y luego aparte de todo. Este. Ay. Ahorita si hubiera otro trabajo. Ahorita yo lo hacía. También mi esposa. Viene cansada. Ajá. 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 Es mucho trabajo aquí Pero es que ya sabes que somos muy pro Mira aquí está un pollo loco Pero hemos llegado aquí Y aquí son puro No, pero ya nos conocen Allá nos dan hasta guacamole El otro día que decían Que ya no estaban saliendo alas A mí casi me salían alas Pero iba a parecer un pavo en lugar de pollo Pues todavía los vamos a dejar ya Ahorita ya andamos delirando Que tenemos hambre así Nomás echamos un nochecillo ahí Hasta me tomé un moste Porque les digo son las 4, 4, 13 No estamos muy lejos de la casa Pues entonces mis amigos pues ya estuvo Ya nos vamos Ya trabajamos, ya nos vamos Un trabajito ahí se dan una idea Cómo usar la road dealer No tiene ciencia, nada Ya vieron que al principio sí le di por encima Porque vi que estaba un poco acolchonado Allá afuera no era tanto, nomás era un pedazo Pero acá sí Y ya después hay que bajarla, bajarla Y darle pasadas, pasadas Hasta sacarlo Las raíces Lógicamente nunca se va a sacar todo así Pero el cliente sí quiso Y pues así es El que les diga Entonces este Digo que así Porque aparte de todo Ya saben que si yo hubiera retado La SACCARE Yo tengo que cobrar más Sí, yo no la tengo Pero quedamos en ese precio No sé si está caro A ver los pros que nos digan Cuánto cobran en Texas Pero no sé si está caro Si está barato Ya no vale que eso Pero le hicimos muy trabajo Muy pro Porque aparte de todo Le emparejamos todo Porque si había Bastante esposa Entonces le emparejé Así Y yo le veía como que No, porque ya hay que ver El pro Decía No, nomás es Pero no Eso Es un incentivo Para que nos damos otro trabajo Y aparte de estar pendiente El trabajo del FEN Y eso sí está bien cobrado El muchacho dijo Que lo iba a poner Nada más en espera No sabemos Lo que yo estaba viendo Les digo Porque No les digo Que una vecina Una gabacha Se echó un tirote Con el baby Por eso Porque yo le sacó El pedacito así Pero que es lo que les digo Es lo que decía Es mejor Cómo se llama el nombre Que decía Que cualquier mexicano Que uno Que los mexicanos O uno que otro Americano También nos echaba tierra Pues esa señora salió Y dijo Y entonces yo le dije Al bebé Puedo echarle semilla Entonces Pienso yo Que quizás Este Él les ha de haber pedido permiso Porque también nos dijo Que del otro lado Tampoco lo hiciera Para el mamá destruir Yo con la yarda al vecino Yo pienso que a lo mejor Le ha de haber dicho Y no quisieron Porque hay personas Que son así Yo si fuera La propiedad Les pongo hasta un muro Como el de Donald Trump Así Porque es tu propiedad Pero hay personas Que no Como ese muchacho Se ve que es bien calmado Y yo creo que fue Y le dijo a los vecinos Porque si se ven Salió el vecino De aquel lado Y salió así Con su carona Y el otro Y cuando llegó La quiso hacer De De todo Pero pues el bebé Se trenzó con ella Entonces Ya el bebé Ya está aprendiendo Ya no se les deja Antes si Era más callado Y yo pienso Que más bien Por eso lo puso Porque si se ve animado O sea Si se oye Porque nos dijo Muy buen trabajo Así entonces Esperemos que Nos lo dé Por eso también Traté de hacer bien Mi trabajo ahí Para que nos den Lo que sería El trabajo del fence Porque eso es lo que A mí más Me interesa Porque si está bien cobrado Este no sé Pero Ahí ustedes Opinen y critíquenme Ya saben Porque he visto Que ya como que Ya no Ya se van Porque les dije Que nomás me divierto Y si me divierto Ahí estamos Échale ganas Este Ahorita no tengo que llegar El pollo Ya estamos aquí Sobre la calle Entonces Vamos a entrar Y ya voy a cortar el video Ya voy Y ya voy a salirme Y ya voy a terminar el video Porque ya la estoy haciendo de todo Nos vemos en el próximo video No se les olvide Suscribirse al canal Activar la campanita Dejarnos un comentario Dudo pregunta Y Hasta la vista Chau